La institución, tal como lo planteó la agricultura, digamos, en el año 93, a través de series gestiones que hizo la comisión directiva en ese momento, encabezada por Néstor Sinclusen, ha podido recuperar un espacio, un edificio histórico para la ciudad, una sociedad obrera, en donde, bueno, creo que ha permitido darle un valor agregado. Hoy nos encontramos, luego de varias etapas, una reapertura, dándole un valor cultural para la sociedad, porque esto es para la sociedad, para que la cultura y la sociedad tengan un espacio más para poder desarrollar sus actividades. Desde la institución se busca fomentar el desarrollo cultural a través de eventos como el de hoy, obras teatrales, obras musicales, y también tener un ámbito, un auditorio de conferencias, de reuniones, que, bueno, que espero que tanto los socios de lo virtual como los ciudadanos de la ciudad de Rafaela puedan sufrirlo. Hace alrededor de 8 o 9 meses que arrancamos con esta remodelación, fue una principal en una situación de pandemia, en donde se ha hecho una inversión más importante para darle un valor agregado a toda esta sala, realmente con mucho esfuerzo, en todo el Consejo Directivo actual, en donde se ha invertido más de 5 millones y medio en poner en descondicionamiento esta linda sala que nos toca asistir, como también, después el que quiere, por supuesto, están invitados, querer ver la sala de arriba, también que hay una nueva sala, un poquito más chiquita, para este tipo de eventos, así todos pueden apreciar toda la infraestructura. Porque, bueno, y esperemos que guste lo que se ha hecho desde la mutual, y siempre pensando, yo hoy, en algunas charlas que me han hecho algunos periodistas, quizás muchas veces se ponen énfasis en cuestiones de instituciones con lo nuestro del lucro. Nosotros acá lo que buscamos es valorizar otros valores, el valor de la cultura, el valor de la integridad, el valor de que tengamos espacios en donde los valores culturales los podamos fomentar, desarrollar, que cada uno de los artistas tenga un lugar para poder recurrir, bueno, eso es lo que se buscó desde la institución mundial.